Espera, espera, no pases el vídeo. ¿Estás harto de trabajar? ¿No te gusta la cena? ¿Eres un borro? Que no tienes nada en el bolsillo reventado. Mírate nuestro garaje. Mira, Volvo, Volkswagen, Audi. Aquí tenemos más. No hay nada alquilado. Este, de nosotros. Obra, mierda, con nosotros no te va a pasar más. Somos millonarios. Buena ropa, dinero, casas. Me ríe de ricos. Pero no te preocupes, nosotros tenemos la solución. Con nuestro corso por tan solo dos mil cincuenta euros. Cinco mil cincuenta, gordos, tontos, borros, lo que sea. Tú solo pagas arreglado. Aquí no somos ya dos ni nada. Aquí con nuestro corso pagas esta espabela. Ni golpes ni nada. Aquí esta espabela. Cinco mil cincuenta, eh. Cinco mil. Pai, pal, bison, tarjeta. Paga, cabrón. Mañana, transferencia. Eh, millionaire, millionaire, millionaire.